Pedro Cordoné, Gastón Villaruel para la Villa Deportivo Next TV, siempre con la cobertura del circuito serrano, en este caso en el verano, nuevo título en su categoría. Gastón, contamos un poco las sensaciones. Muy contento, muy contento, todos los partidos muy difíciles, gracias a mi compañero que es un animal, y bueno, pudimos ganarlo el torneo, chocho. Pedro, jugando todos los deportes, hoy obteniendo el título en el pádel. Sí, hoy en el pádel. No, durísimo, contento con el compañero, un torneo muy difícil, mucho calor, durísimo, al final durísimo. ¿Las claves para llevarse el título, cuáles fueron? No, tuvimos un juego parejo, siempre buena comunicación y yo creo que eso ayuda mucho. Sí, es importante estar tranquilo y analizar cada partido, que son todos diferentes y sacarlo de arriba, adelante. ¿Organización qué tal? ¿Cómo la ves? No, espectacular, como siempre, excelente, excelente. ¿Esta pareja tiene futuro o busca nuevos compañeros, nuevos aires? No, sí, le vamos a meter ahora, si podemos, sí, sí, porque nos complementamos muy bien. Y bueno, vamos a ver ahora si podemos clasificar a Chile. ¿Quién quiere viajar, tomarse unas mini vacaciones también? Sí, sabe cómo quieren, ¿no? ¿Dedicatoria del triunfo, chicos, para quién? No, para mi familia, para mi familia. ¿Pedrito? También para mi familia, que me ha puesto todo. Felicitaciones y gracias, ¿eh? Dale, gracias a usted. Chao.